Tú no eres nadie, no te ofendas Si yo te lo digo sin rencor Yo sin ti he progresado No hace falta tu sabor En mi vida siempre fracasaste Tú creías que eras lo mejor Pero lo mejor ha resultado en tu ausencia Tú no eres nadie en mi opinión Tú no eres nadie en mi opinión Tú no eres nadie, no volverás Ay, oye, China, no volverá En mi vida ya no estará, mamacita Tú no eres nadie, no volverás El que nace pata mal, mi China Del cielo le caen las hojas, caramba Amén, 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 amén Aca, 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 a Ay, ya no sirve pa' la nene, oh, no eres nadie, no volverá. No volverá, ya no volverá, ajá, qué risa me da mamá. ¡Auxilio, ajá! Tú no eres nadie, no volverá, no volverá, que no volverá. No vuelve nunca pa' la mamá, tú no eres nadie, no volverá. Ay, el que nace para Tamar, del cielo le caen las hojas, caramba. Ay, el que nace para Tamar, del cielo le caen las hojas, caramba. Gracias por ver el video.